de suelo, de clima, de tierra, de sol, incluso la calidad del agua medio salobre. O sea, que hay unas condiciones implícitas que son únicas que permiten que mantenga esa calidad organoléctrica. Fernando, pero ¿cómo se logra, digamos, en la realidad? Es decir, en la actividad diaria. Vamos a protegerlo. ¿Qué pasaría para aquellas personas que no quieren proteger este ingrediente? Bueno, lo importante es que primero aprendamos a valorarlo. Eso nos va a permitir que cuando vamos al mercado y nos digan, este ají margariteño, tú lo vuelas y lo pruebes, sepas que no es, entonces no te venda un ají margariteño por el que no es. Segundo, cuando estás cocinando, pues evidentemente vas a saber si es un ají traído de tierra firme o es un ají nuestro. O sea, son condiciones básicas y fundamentales para el cocinero y el margariteño común, o incluso los que vienen y prueban acá nuestros ají, no solamente en cocina, también en emprendimientos, etc. Entonces, eso es una parte básica, digamos, del consumo, porque el consumidor es el que va a presionar al vendedor para que efectivamente él, a quien le vende, a él le suministra el ají, le sea ají margariteño auténtico. Entonces, y si él es el mismo... ¿Cómo podemos saber si es auténtico? Exactamente. Para aquellos que no sabemos cómo de la cocina. Es que nada más con llegar aquí a la isla de Margarita y tú pruebas un ají que te dice, este ají margariteño, este ají dulce, tú pruebas los dos y tienes efectivamente unas características únicas. Por ejemplo, el ají margariteño no le llamamos ají dulce. Recordemos que en todo el territorio venezolano el ají dulce forma parte de nuestra identidad venezolana. Donde quiera que vayamos, de este a oeste, desde Amazonas hasta el Táchira, hay ajíes dulces. Pero en Margarita el ají no solamente es dulce, sino que tiene un leve picor. Eso te quería decir. Tú sabes que me pasa muchísimo a Fernando Escorcia, es nuestro invitado en este momento, gastronauta. Me pasa cuando voy a escoger ajíes en el mercado, me los venden como si fueran ají dulce. Y cuando llego a la casa, si no lo pruebo, puedo de repente hacer un desastre cuando estoy cocinando porque la comida me queda demasiado picante. Puedes poner la torta, pero picante. Pero absolutamente. Precisamente es uno de los detalles para protegerlo. ¿Qué pasa? Porque resulta que quien siembra, por ejemplo, los conuqueros, siembran, hacen lo que le llaman un corte de ají margariteño, pero al lado siembran o rocoto o ajichirer o cualquier otro ají que pica. Y estando uno tan cerca, creo que la distancia no debe ser menos de 300 metros para que no haya una polinización intercambiada. Eso ocurre que se polinizan, entonces el ají margariteño o el dulce, si es tierra firme, termina siendo un poco picante. Fíjate qué cosa tan curiosa que las pre-guayquerías o las guayquerías, las mujeres guayquerías, cuando el guayquerí le llevaba la carne de casa y lo que conseguía en el camino, acá en la isla de Margarita, estoy hablando de hace más de 2000 años, le traía una cosa que le decían achí, en lengua taíno, en este caso en lengua caribe, guayquerí, y la mujer decía, pero es que esto no nos gusta a nosotros, a los niños le pica y a nosotros no nos gusta picante, entonces cogía el menos picante y le decía, este es el que tienes que sembrar. Y el guayquerí sembraba y cuando producía ese ají, que ya no era tan picante, lo traía a casa y ese era el que gustaba. Ese proceso se llama domesticación del ají y eso fue lo que logró que el ají margariteño fuera absolutamente distinto a todos los ajíes que tenemos en el territorio venezolano. ¡Qué historia tan buena! Excelente historia, Fernando. Y ahora, si yo quiero tener ají margariteño aquí en Caracas... Lo compras aquí y te lo llevo. ¡Eso te iba a decir! ¡Eso te iba a decir! No, es que me encanta, me encanta. Tú sabes que me encanta cómo tú de entrada dices, mire, usted quiere ají margariteño, usted tiene que venir a la isla y disfrute de nuestra isla y dice, se pasó, se puede llevar su ají margariteño para Caracas. Un ceviche con ají margariteño es genial. ¡Uy, ya que ahora! Menos mal que te metiste por ahí. Fernando, platos, platos típicos de margarita con ají margariteño. Bueno, están todos los guisos. El guiso de cazón margariteño esencialmente tiene ají margariteño. Igual la pepitona guisada, etcétera. Pero te voy a nombrar uno que el maestro Rubén Santiago, que en Paz de Cance, nuestro guía e inspirador, decía, el pastel de chucho puedes hacerlo sin chucho, pero lo que no puede faltarle es el ají margariteño. ¡Ay, Dios mío, santo por Dios! ¡No me hagas esto, Fernando! ¡No me hagas esto, Ale! Bueno, fíjate, ahí ya se están produciendo ají margariteño deshidratado, que es una manera de llevarlo a tierra firme e incluso llevarlo fuera del país, porque de alguna manera te llevas el aroma, lo hidratas, lo confitas, etcétera, y puedes tener cierta percepción de nuestro sabor margariteño. En polvo, la capsicina también se está produciendo en polvo y se está llevando, etcétera. En mermeladas, en licores, en cervezas artesanales, en fin, el ají margariteño ya trascendió la cocina y está en distintos emprendimientos y productos reconocidos ya incluso nacionalmente. Pero fíjate, en ese proceso que venimos haciendo desde Margarita Gastronómica desde hace 10 años, promoviendo, difundiendo, valorando el ají margariteño, dándolo a conocer, en fin, todo el trabajo que venimos haciendo, los productores de ají margariteños, los, digamos, los profesionales o los más grandes, algunos de ellos están llevando a tierra firme ají margariteño en alguna de las cadenas de automercados en Caracas y en algunas ciudades del país se produce, pero tiene esta particularidad y eso también nos salva aquí, y es que el ají margariteño no se vende a granel, sino se vende envasado. O sea, ya está en una bolsa etiquetado y sellado o en una caja plástica sellado y etiquetado que garantiza que efectivamente ese ají fresco que estás consumiendo o que vas a comprar, efectivamente, es ají margariteño. Lo voy a buscar porque yo no lo he encontrado. Bueno, no lo busques en el mercado chacado porque el que está en el mercado chacado es falso. Lo digo de entrada, de una vez. Ok. No caigan en esa estafa. Nos vamos a tener que ir a Pan Margarita. Pero dicen ají margariteño. Sí, en el mercado chacado venden un señor que vende ají y ahí tengo ají margariteño. Pero no es ají margariteño. Bueno, sirva esto también como una denuncia, pues. Sí, bueno, lo que importa y lo que interesa, como dice Rafael, efectivamente, déjese, está inventando. Véngase Pan Margarita. Ají margarita. Y aquí prueba en distintas versiones, incluso si quieren comer internacional, también está en pastas, está en la cocina italiana. Por ejemplo, los ceviches también están produciéndose y haciéndose con ají margariteño. En fin, lo tienen. Pero, Fernando, no hay nada en su anatomía que uno dijera si este es el ají margariteño. Son exactamente iguales todos. O se parece un tan, es que más o menos tienen, digamos, desde el punto de vista del fenotipo son más o menos iguales todos. Cuando lo tocas o lo revientas, allí puedes percibir que la piel es más delgada, que es un tanto rugoso. Por supuesto, por la condición del suelo calcáreo, la flor se encoge como cuando tú cierras los dedos en el puño. Y cuando se produce el fruto, esas mismas circunvoluciones se reproducen en el fruto del ají margariteño. Por eso, el ají, por ejemplo, el de jovito es redondito y bello y carnoso. El de rosita también es un poco menos rugoso, aunque ese suelo también es duro. El de lara. Pero todos son más o menos lisos y no tienen tantas circunvoluciones. En cambio, el margariteño, tú lo ves bien ajado. Recuerden el tomate margariteño también que es así, deforme. Sí, deforme, sí. Es espectacular, gordo. Vamos a hacer una cosa, Fernando, Fernando Escorcia. Ya tenemos que terminar nuestra entrevista, nuestra conversa de hoy. Pero Kiara y yo nos vamos a ir a hacer una transmisión desde Margarita. Y tú nos vas a hacer toda esa explicación y nos vas a hacer un tour por todos los lugares y los sembradíos. Y yo quiero una empanada de cazón con ají margariteño. Eso va, eso va. Bueno, nada. Eso está listo, Fernando. Te agradecemos. Un abrazo. Un abrazo fuerte, Fernando Escorcia, gastronauta, arroba margaritagastronómica, arroba ferezcorsia. Nosotros escuchamos Canaima de Jambere y al regreso mucho más. En las tres cosas que debes saber, te contamos cuál es la nueva variante de interés de COVID-19, cuántos pasos al día son suficientes para mantenerse saludable y por qué la peluda.